1 a 12 minutos, lunes 30 de diciembre. Estamos ya a horas de despedir este año 2019 y ya saben que durante todos estos días estamos realizando balance de lo que ha dado de sí este año y sobre todo preguntando qué nos espera para el próximo 2020. Si son de San Sebastián de los Reyes, atentos porque hoy es su turno y para ello hemos invitado al alcalde del municipio que es Narciso Romero. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Onda Cero Madrid Norte. ¿Es de los que hace este tipo de balances así cuando acabe el año, que nos ponemos todos como melancólicos? ¿Ha ido cosas bien, cosas mal? ¿Suele hacer eso? Pues sí, sí, claro que sí. Por supuesto que cuando termina el año uno echa la vista atrás y hace un recorrido por el año y saca conclusiones de qué cosas han ido bien y qué cosas han podido ir mejor. Y para eso empezamos un nuevo año para afianzarnos en lo que se ha hecho bien y corregir y subsanar lo que no se ha hecho tan bien. Personalmente, ¿qué tal ha sido el año 2019? Bueno, ha sido un año francamente positivo porque hemos tenido la gran oportunidad de revalidar la alcaldía y, bueno, pues de un poco consolidar el proyecto que hemos iniciado con una nueva andadura, con unos nuevos socios de gobierno y, por lo tanto, de poder hacer cosas por San Sebastián de los Reyes. Es un año muy positivo, claro. ¿Qué cosas de las que se ha hecho en San Sebastián de los Reyes destacaría de este año 2019? Bueno, pues en primer lugar hemos formado un buen gobierno. Hemos formado un buen gobierno, los dos partidos, Ciudadanos y Partido Socialista Obrero Español. Un gobierno en el que hay mutua y recíproca confianza y lealtad, en el que nos llevamos bien, un gobierno en el que hay armonía y, por lo tanto, hay estabilidad, que es la base de cualquier buen gobierno que se precie. Sin estabilidad no hay nada que hacer. Y con estabilidad, pues todo es posible. Y en eso estamos embarcados, ¿no? En sacar adelante nuestro ayuntamiento, en reforzar nuestra organización municipal, que, bueno, pues es que tiene algunas carencias, sobre todo en materia de personal, en materia de recursos humanos, que es lo primero que nos hemos planteado mejorar sustancialmente, ¿no? Sin una buena organización municipal, pues por mucho que tengamos buena voluntad, buenas ideas y buenos proyectos, pues no hay nada que hacer. Entonces creo que este gobierno, como es un gobierno, creo que bastante realista y serio y riguroso, pues hemos empezado, pues por... Por reforzar esa faceta, ¿no? Relativa a los recursos humanos. Y eso, pues se va a tener su reflejo en los presupuestos municipales, que es el gran reto que afronta este gobierno municipal, ¿no? El aprobar unos presupuestos municipales muy necesarios para nuestra ciudad. No en vano, pues estamos con unos presupuestos prorrogados desde el año 2016. Y en esos presupuestos, en ese borrador de presupuestos que hemos elaborado y que espero que podamos aprobar próximamente, a lo largo del mes de enero o febrero, a más tardar, pues le hemos dado especial peso, con una inversión importante a los recursos humanos, ¿no? Para cubrir las carencias que en esta materia padece nuestra organización y que sin duda alguna, pues son la base para que podamos, bueno, pues afrontar la gestión de realizaciones, de actuaciones, que administrativamente y procedimentalmente requieren de una capacidad de gestión que solo tendremos si reforzamos recursos humanos adecuadamente. Hablando de esos presupuestos municipales, justamente hoy el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ha emitido un comunicado en el que destacaba lo que usted acaba de decir, que son presupuestos prorrogados de 2016, con los que se empieza este 2020. Y también dicen, bueno, pues que ellos habían presentado en octubre propuestas para incluir en esas cuentas municipales y que no se había obtenido respuesta al respecto, etcétera, etcétera. ¿Qué le contestaría a esa crítica que hacen los populares? Bueno, en efecto estamos, como así lo he indicado con anterioridad, con presupuestos prorrogados desde el año 2016. Esa es una realidad incuestionable que no voy a rebatir, que efectivamente es una asignatura pendiente que tiene este ayuntamiento. Pero también es verdad que este ayuntamiento, este gobierno, lo primero que ha hecho ha sido afrontar esa tarea de confeccionar unos presupuestos serios, rigurosos, realistas, poniendo a punto y en hora nuestra organización municipal, para lo cual, como también he señalado con anterioridad, lo primero que hemos hecho ha sido darle la importancia que se merecen los recursos humanos de nuestro ayuntamiento. Estamos ya en proceso de elaboración, están muy ultimados y trataremos de recoger todas aquellas propuestas de cualquiera de los grupos políticos que merezcan la pena, que sean buenas, positivas, que sean para la ciudad y que sean razonables. En ese sentido, las propuestas del Partido Popular están siendo motivo de estudio y de análisis, como las de cualquier otro grupo político. Espero que podamos dar cabida a alguna de ellas y espero que el Partido Popular contribuya a sacar a este ayuntamiento de esos presupuestos prorrogados con su apoyo en forma de voto favorable. Enseguida le preguntaré por el avance de 2020 que esperamos para ese nuevo año, pero ya que estamos hablando de presupuestos y que son básicos para ese futuro de San Sebastián de los Reyes, me dice que están muy avanzados. No sé si me puede adelantar alguna cosita, alguna cosa principal que van a tener esos presupuestos y que harán que llegue a Sanse el año que viene. Bueno, como digo, son unos presupuestos que fundamentalmente están dirigidos en primer lugar y de manera preponderante poner a punto la organización municipal. No quiero resultar reiterativo, pero es cierto que nos ha parecido que lo serio, lo riguroso y lo realista era, en primer lugar, dotarnos de una maquinaria administrativa potente, capaz de posteriormente gestionar con solvencia, con eficacia y con eficiencia. De manera que en estos presupuestos municipales, si por algo destacan, precisamente es por la apuesta que este gobierno municipal, como digo, hace por, digo una vez más, por los recursos humanos, para que este ayuntamiento, pues, tenga capacidad de gestionar. Se trata de que la organización municipal tenga potencia y capacidad de gestión. Bueno, todos tenemos, todos los políticos tenemos muy buenas ideas, muy buena voluntad, muy buena predisposición, pero eso tiene que ir acompañado de un, bueno, pues, de una maquinaria administrativa perfectamente acondicionada para que, bueno, pues, se puedan desplegar, se puedan desplegar todas las posibilidades que, bueno, pues, que la imaginación, ¿no?, y la disponibilidad de recursos económicos, pues, puedan poner a disposición. Hablaba antes de ese gobierno de coalición, que es una de las cosas que ha marcado este 2019 en el municipio, lo señalaba y lo calificaba como de, bueno, con armonía. Sí que es verdad que en las últimas semanas, que yo recuerdo, ha habido una única vez en la que en el Pleno se ha votado de forma distinta por parte de PSOE y Ciudadanos, y ha sido en cuanto a la cesión de una parcela municipal para la construcción de un colegio concertado. Ahí no han estado de acuerdo los socios de gobierno, ¿no? Bueno, efectivamente somos dos partidos los que conformamos el equipo de gobierno, ¿no? Si estuviéramos plenamente de acuerdo en todos y cada uno de los temas, en el 100% de los temas, entonces no sería necesario que hubiera dos partidos, ¿no? Bastaría con que hubiera un solo partido. Hacemos dos partidos, cada uno tiene su programa, cada uno tiene su ideario, sus principios, sus valores y su manera de ver la gestión municipal. Lo que sí es cierto es que hay un alto grado de coincidencia en las cuestiones municipales que fue objeto del correspondiente plan de gobierno, lo cual no osta para que puntualmente puedan surgir disparidad de posiciones en relación con cuestiones puntuales como la que apuntas relativa al último pleno. Pero eso no mina en modo alguno, como digo, la buena armonía y el alto grado de sintonía que existe entre los dos socios que conformamos el gobierno. Ese tema de la cesión de la parcela pública para la construcción de un colegio concentrado ha levantado mucho debate, ¿no? Sí, es un tema que generalmente suscita bastante controversia. Cada uno de los dos partidos que conformamos la corporación mantuvimos respetuosa y lealmente en nuestros posicionamientos políticos. Ciudadanos votó a favor de la cesión de suelo para la construcción de un colegio concertado en el ámbito de las urbanizaciones del municipio, en Club de Campo y o en Fresno Norte. Y el Partido Socialista Obrero Español votó en contra de la cesión de suelo para la construcción de colegios concertados. Pero también quiero resaltar que, como digo, pues esta discrepancia puntual en una cuestión, pues en modo alguno eclipsa el alto grado de consenso que los temas que conforman nuestro plan de gobierno, pues el día a día es francamente positivo y fluido. Recordamos, por si acaso no saben muy bien de qué estábamos hablando, que es una moción del Partido Popular que fue aprobada en el último gobierno con los votos de Partido Popular y Vox. En bloque, en contra votaron los partidos de izquierda, PSOE, Ganemos, Podemos e Izquierda Independiente. Por cierto, que Izquierda Independiente ha sacado también un comunicado en estos últimos días en los que señala que ha interpuesto un recurso, esta formación política, porque dice ante la decisión del gobierno local de no cobrar las tasas a la empresa privada que gestiona Villa Navidad. Denuncian además que se cobra entrada de 4 euros por persona para acceder a ese recinto y bueno, pues quiero preguntarle acerca de ese tema, si se está cobrando esa tasa, si no se está haciendo y cuál es la situación de Villa Navidad. No podía ser de otra manera si se ha cobrado la tasa a la mercantil de la que ha surgido esta iniciativa a través de la cual se está llevando a cabo el parque de la Navidad. Esa tasa se ha cobrado por parte del ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, en términos de contraprestaciones que el ayuntamiento ha recibido y que ha puesto a disposición de la ciudadanía contraprestaciones en forma de pases, de entradas a dicho recinto de ocio y en forma de instalaciones que la mercantil también ha puesto a disposición del ayuntamiento para la celebración de algunas actividades que el ayuntamiento ha organizado en el marco del programa de actividades navideñas que el propio ayuntamiento a través del gobierno ha diseñado. Es que Independiente se quejaba además de eso, de que se cobraba 4 euros de entrada y luego las actividades en sí también tenían un coste para los ciudadanos. Bueno, este es un programa y un modelo de gestión que se ha puesto en marcha este año. Cuando termine esta primera edición, conjuntamente, tanto los técnicos de la empresa como los del ayuntamiento y bajo la dirección política se analizarán los pros y los contras de este modelo de gestión y se sacarán las conclusiones para la mejora de cara al año que viene, de cara a una posible segunda edición de este parque de la Navidad que se pueda llevar a cabo. Pero en cualquier caso, yo lo que quiero poner es en valor que se ha llevado a cabo esta iniciativa del parque de la Navidad. Y esto que puede parecer una cosa como muy simple y pues en realidad conviene destacar en tanto en cuanto con anterioridad nunca se había hecho en nada en Navidad. Es decir, en Navidad nunca había existido una oferta de ocio a través de la cual las familias pudieran llevar a sus hijos, a sus nietos a pasar un rato de diversión de ocio. Este año, por primera vez, este gobierno, en colaboración con la iniciativa privada, ha puesto en marcha esta propuesta que indudablemente, como toda la vida, será susceptible de mejora. Y bueno, pues estamos a la espera de que concluya el periodo durante el cual este parque de la Navidad va a estar a disposición de la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes para posteriormente pues analizar, hacer balance, analizar un poco cómo ha ido la cuestión y sacar conclusiones. Y bueno, pues de cara a futuro, pues en su caso, si es necesario, pues tomar medidas. ¿Y en el futuro? ¿Qué va a pasar con el Parque de la Marina? Porque en este año 2019, también en Junta de Gobierno Local, se aprobaba un proyecto de derribo de algunos edificios situados en el actual Parque de la Marina, lo que también ha despertado algunas críticas por parte de otros partidos, como también Izquierda Independiente, etc. ¿Qué va a pasar en ese recinto y cómo es la situación de esos edificios? Pues en el futuro lo que ocurrirá será que se construirá un parque. En los terrenos del futuro Parque de la Marina, en el futuro se construirá un parque. Efectivamente, se ha dado un primer paso por parte de este gobierno, como es aprobar la demolición de las edificaciones que se encuentran en estado de ruina con el consiguiente peligro para toda la ciudadanía, para personas que eventualmente puedan llegar a acceder a estas edificaciones y que entendemos que desde el gobierno no podemos permitir que permanezca esa situación de peligro en unas construcciones que están llamadas a desaparecer porque el objetivo y la ambición incontestable de este gobierno municipal es construir un parque, un gran parque para todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Eso hablando de futuro y de futuro quiero hablar del más cercano de 2020. Estamos nada, ya un día y poco más de que suenen las campanadas y que inicie ese nuevo año. ¿Cómo va a ser en San Sebastián de los Reyes? ¿Qué espera para el municipio en ese nuevo año? Bueno, yo para el año 2020 espero que efectivamente hayamos consolidado ese proceso al que antes me refería de puesta a punto de nuestro ayuntamiento, de nuestra organización municipal, que tengamos un ayuntamiento con más capacidad de gestión, con más potencia. Y a partir de ahí, con la estabilidad que este gobierno tiene y que demuestra día a día, pues estoy seguro de que las realizaciones y las actuaciones que van a redundar en una mejora del bienestar de los vecinos pues van a ir sucediéndose una detrás de otra y se van a ver. No es necesario que yo las anticipe, que yo las anuncie porque la ciudadanía yo creo que ya ha empezado a atisbar cierta mejoría en determinadas cuestiones que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes, como son la seguridad, como es la limpieza. Y el año que viene y una vez que tengamos los presupuestos municipales pues San Sebastián de los Reyes yo creo que va a experimentar una mejora notable en aspectos importantes como son la seguridad, como es la limpieza diaria y la recogida de residuos, el mantenimiento y la conservación de los parques y jardines de nuestra ciudad y la implementación de todos y cada uno de los proyectos del plan de inversiones regional, cuyos procesos de tramitación administrativa previos pues ya están todos solventados, superados y a lo largo del año 2020 pues todos ellos se materializarán. De tal manera que cuando el año que viene por estas fechas pues nos lo vamos a ver a buen seguro ya a finales del año 2020 y es decir, todavía con algunos años por delante de este mandato pues ya podremos hacer un balance yo creo que bastante razonable de mandato. Entre esas inversiones que están ya materializadas, ¿qué van a ser? Porque muchas veces ya los ciudadanos se pierden de ¡Ah sí, esto estaba en proceso! Porque por ejemplo el centro de salud de esa vieja sí que habrá que esperar un poquito más habrá que esperar... no va a llegar en 2020 pero para que ya vayan estando atentos los ciudadanos ¿en concreto qué cosas van a llegar? Bueno, yo creo que por ejemplo dentro de esas inversiones del plan regional me gustaría destacar que efectivamente el pabellón deportivo del Colegio Güero Vallejo pues ya por fin se pondrá en marcha su construcción que todos anhelamos desde hace tanto tiempo el centro polivalente para mayores en la calle Hermenegildo Izquierdo en las antiguas escuelas Carrillo pues también el año que viene ya será una realidad como otras tantas actuaciones que no voy a enumerar ahora para no ser excesivamente reiterativo pero sí me gustaría apuntar que la actuación a la que hacías referencia del centro de salud no es una actuación del plan regional de inversiones si bien es una actuación que su financiación recae íntegramente en la Comunidad de Madrid Recientemente, como bien sabrás, mantuvimos una reunión el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero el concejal de salud hoy aquí también presente Antonio Luis Escobar Estremera y yo mismo como alcalde con el consejero de salud y el compromiso es que la tramitación administrativa previa a la ejecución material de la obra pues va a seguir su curso de manera ininterrumpida y que por lo tanto el inicio de las obras según nos transmitió el consejero de ese futuro centro de salud por importe de 4,9 millones de euros pues es bastante próximo y que a lo largo de este mandato a finales de este mandato pues por fin el barrio de esa vieja y San Sebastián de los Reyes en su conjunto dispondrán de un nuevo centro de salud Pues será una muy buena noticia seguro para este año 2020 los últimos minutos los voy a dejar al alcalde para que se dirija a todos los ciudadanos que estén al otro lado pues con ese mensaje ya de ya navideño ya casi de año nuevo simplemente porque estamos a día 30 de diciembre ¿Qué le diría a los vecinos de su municipio? Bueno pues le diría a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes le diría que sigan disfrutando de estas navidades en compañía de sus familiares de sus amigos que participen del amplio programa de actividades navideñas que desde el gobierno municipal con mucho entusiasmo y con mucha ilusión y esfuerzo pues se han diseñado y se ha puesto en marcha que creo que sinceramente que merece la pena y bueno pues que les esperamos en 2020 que el año 2020 pues sea muy próspero y muy positivo para todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes y que por nuestra parte por parte del gobierno municipal pues pondremos todo toda nuestra capacidad toda nuestra fuerza nuestro tiempo y nuestra energía y nuestra ilusión para hacerles mejor la vida a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes que estamos dejándonos la piel como es nuestra obligación por otra parte y que estoy plenamente seguro de que el año 2020 va a ser un año muy positivo para la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes porque van a ver que San Sebastián de los Reyes va para arriba como un tiro y que San Sebastián de los Reyes pues a lo largo de este mandato y el año que viene se va a anotar especialmente pues va a experimentar una transformación muy importante Pues Narciso Romero alcalde de San Sebastián de los Reyes gracias por acudir a la llamada de Onda Cero Madrid Norte para hacer este balance y que tenga un muy feliz año 2020 Pues muchas gracias también a vosotros y un abrazo muy fuerte a Onda Cero Muchísimas gracias y hasta pronto